La ciudad de Veliko Turnovo es la población más importante al norte de Bulgaria y una de las más antiguas. Está situada a orillas del río Llama, a unos 190 kilómetros de edad y tiene una población de 70.000 habitantes. Veliko Turnovo es la ciudad medieval por excelencia de Bulgaria. Fue la capital del segundo reino búlgaro entre los años 1185 y 1393. Posteriormente acogió la sede de la primera Asamblea Nacional de la Bulgaria. Veliko Turnovo tiene una situación privilegiada sobre los meandros que forma el río Llama. Sus casas altas y estrechas se levantan sobre los prejuicios del río Llama. El monumento más importante de Veliko Turnovo es la fortaleza de Saberet. Data del siglo XII, cuando Veliko Turnovo era la capital del segundo reino búlgaro. Durante 200 años esta fortaleza fue el centro de la vida política, económica y cultural del país. En el siglo XII había más de 400 edificios dentro de la fortaleza, pero en la actualidad sólo quedan sus cimientos. El único edificio que queda en pie es la Iglesia de la Ascensión de Cristo, que fue restaurada en los años 80. Su interior está decorado con frescos del artista Teópanes Sokepo, que representan monumentos y personajes ilustres de la época.